Hoy mi abuelo me ha llevado a la caja de cultura. Pero, ¿no se parecía a una caja? ¡Hala! Por dentro es súper grande y bonita. El hada de la entrada me ha dicho que hay un montón de polvos mágicos, molinos de viento y también algún pirata. ¡Quiero verlo todo! Cuando entramos en la biblioteca para niños conocía a muchos personajes. Había un sombrero gigante. Pero el abuelo me dijo que era una serpiente comiéndose a un elefante. De repente apareció un dragón y salí corriendo detrás de él. ¡Sube abuelo, sube! Pero me dijo que se había escondido entre los libros para mayores. ¡Abuelo, creo que está ahí! Él me explicó que también hay caballeros que salvan princesas, niños con superpoderes y brujas un poco malas. Fuimos a buscarlos a la sala de estudios, pero... ¡Shh! No nos podían oír. Estaban todos escondidos. Me encantó descubrir tantas historias con el abuelo. Nunca imaginé que leer fuera tan divertido. La caja de cultura, el espacio donde se esconden las mejores historias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!